La pregunta del millón general, ¿qué va a pasar con, uno, los vehículos extranjeros que hayan ingresado a México antes de este plazo? ¿Y qué va a pasar con estos vehículos que no realizaron por múltiples situaciones el trámite para regularizar? Bueno, pues si las condiciones están dadas, ¿verdad? Ya el Estado, la Federación está dando esta oportunidad a quienes traen vehículos de procedencia extranjera irregulares. Es importante comentarles que se va a tener que aplicar la ley, ¿verdad? No podrán circular, al menos en San Luis Potosí no podrán hacerlo. Entonces es muy importante que todos aprovechen. Además, ustedes saben que las placas son gratis en el Estado. No hay tampoco otro argumento para manifestar que no es posible regularizar esos autos. Y pues ya estarán fuera de la ley y tendrán que asegurarse de estos vehículos y no se les va a impedir la circulación. Así es. Bueno, sobre advertencia no hubo engaño y el plazo fue amplio. Así es que todavía quedan estos poco más de 22, 22 días para concluir con este trámite. Quiero nada más recordarle a nuestro público general, si usted me lo permite, que en Río Verde el módulo se encuentra en lo que nosotros conocemos como la Ciudad Judicial, aunque el domicilio correcto es la calle Jorge Ferretis, que es el ingreso al penal de Río Verde, como lo conocemos, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en Río Verde. Y sí, vemos todos los días largas filas, pero ya para allá de las 2 de la tarde, pues ya estas ya desaparecieron. Así es que habla de que están realizando una muy buena atención.